El gobierno de Nuevo León reconoció la desaparición de 43 personas en la carretera Monterrey-Laredo. El 40% de los casos corresponden a personas de otras entidades, informó el secretario de Seguridad, Aldo Fasisoasua. Tras advertir que no entrarán en una guerra de declaraciones con Tamaulipas sobre el lugar en donde se cometieron los delitos, el funcionario dijo que solo uno de los casos conocidos se tiene confirmación de que ocurrió en la entidad. Estamos trabajando juntos, yo le puedo decir que hay un caso de tres personas que se está investigando si fue allá o acá, junto con la autoridad norteamericana. No estamos cerrados a que hayan pasado cosas aquí, pero las declaraciones no nos llevan a nada. O sea, mire, cuando hacen declaraciones, y sobre todo nosotros, los encargados de la seguridad, tratamos de tranquilizar a la población, pero cometemos el error de, al tratar de calmar a una parte de la población, pues, enervar a otros. También informó que en los primeros días del operativo coordinado con Tamaulipas y autoridades federales, no se han presentado incidencias, pero recomiendo a las personas que van a viajar por la rúa a que formen grupos de acompañamiento. Lo que estamos buscando es el abanderamiento, que se vayan conjuntando la carretera libre. No es una orden que se le dé al ciudadano para que tenga que seguirla, pero es nuestra recomendación de que busquen los grupos, porque es como van más protegidos. Entonces, pero no ha habido incidentes, que eso es lo importante. Por otra parte, mientras que familiares de desaparecidos denunciaron que no han sido escuchados por autoridades y que el fiscal de Tamaulipas aseguró que los delitos se han cometido en territorio de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez descartó emitir una declaración para evitar poner en riesgo a las personas privadas de la libertad. Existe un riesgo, sí, el resultado es que hay gente que está desaparecida, pero hay las instancias de investigación que están avanzando en ese sentido. No es con una declaración que vamos a resolver el problema. Estamos trabajando en la coordinación completa del gobierno de Tamaulipas, el gobierno federal y nosotros. La ruta será protegida y encontraremos a los desaparecidos. Estamos buscándolos. Pero no podemos avisarle a través de ustedes a los delincuentes para que ellos tomen precauciones o previsiones que luego van a complicar. Y aunque ha habido protestas frente al Palacio de Gobierno y bloqueo de calles por esta causa, el mandatario dijo que no le han solicitado una audiencia, pero se comprometió a recibir a los manifestantes que buscan apoyo para la búsqueda. Imágenes Pedro Flores, Telediario Sandra González.